Buenas noches futuros diamantes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar hablando del rework que te dice Lo primero, deciros que siento al haber subido vídeos estas dos semanas Como ya os expliqué en el blog de Gamercy ha sido básicamente pues estamos preparando full, full, tryhard La Gamercy con el equipo y aparte pues no tenía una zona donde poder grabar Porque si quería grabar cualquier cosa tenía que ser en la gaming room donde están todos mis compañeros Y había mucho ruido y era bastante complicado grabar Aparte tengo que comprarme una cámara nueva porque la anterior que tenía, bueno me la estaba dejando a los 10 Y ahora ya no la tengo así que esta es de Motroko, ya posiblemente me comprará una cámara Y bueno pues ahora he montado aquí una setup en la habitación donde duermo yo junto a Motroko En la cual bueno pues aquí con este PC pues haré bastantes streamings y también pues podré generar contenido para Youtube Básicamente ahora vamos a hablar del rework que arrice que como ya sabréis pues estaba jodidamente roto Anteriormente o sea alguna vez me hicieron siempre arrice todo, siempre ha estado roto Entonces ahora le están haciendo otro rework para ver si así lo balancean un poquito Aunque le ponen unas cuantas cosas que es un poco en plan Pero tío o sea tú quieres balancear a este campeón y lo que le hace Bueno vamos a ver, vamos a ver lo que le hace Básicamente lo primero la pasiva hace que las habilidades de RICE peguen más Contre más mana tienes y también contra más AP tienes más mana máximo tienes Por lo tanto digamos que va a seguir un siendo campeón que va a escalar con AP y con mana Igual que antes los objetos como vara de las aves y eso le van a venir como anillo al dedo Bien La Q viene a ser parecida a lo que era antes que es básicamente pues tú tiras una Q Pero lo que tiene ahora la Q es que tú la tiras una vez y después cualquier habilidad que tires Que no sea la Q te resetea el cooldown de la Q O sea tú puedes hacer Q, W, Q, E, Q Podríamos volver a hacer el combo igual que antes digamos Pero lo que tiene de importante es que ahora cada vez que tú Esto no sé si tiene cooldown interno en plan de no puede pasar cada más de 5 segundos o algo así Pero esto si no me parecerá bastante roque Es básicamente tú si tiras Q, W, si os fijáis el combo hace Simplemente hace Q, W y Q Y a la que tira la Q se le pone un escudo y un sprint Cosa que le va a venir muy muy bien a Rize pues para poder hacer hit and run O para poder chasear a la gente, etc Bien También hay que decir que Que bueno, que ahora la W Si tú tiras, bueno básicamente la W es como antes Pero si tú tiras la W a alguien A quien previamente le has tirado la E La W le va a durar el doble Ahora la E digamos que va a tener como utilidad ¿Vale? Que es en plan, mirad, fijaos Él ha tirado la E, ¿no? Es que hay que ver la habilidad un poco Si tú tiras la E a alguien Y ese alguien muere Entonces la E digamos que es como que si la tirases en área En plan a toda la gente del alrededor le va a dar también la E Y se le va a poner esa redondita azul Que en plan como de hielo Que va a significar que Si tú después le tiras la W a una de estas personas Que tienen esta rodita de aquí Pues tú esta W va a durar el doble Como veis de root duration On front and prison is doble O sea que es una locura Y también lo bueno es que si tú le tiras la Q O sea si tú, imagínate, ¿vale? Para que hagáis una idea de combos en línea, ¿vale? Tú tienes un minion ahí a poca vida Al lado de un melee Tú le tiras la E a ese minion Y ese minion al tirarle la E se muere Y lo agiteas con la E Entonces esa E explota Y le da a todos los minions de al lado Y también al campeón Entonces tú en ese momento que le ha dado el campeón Tú tiras una Q A ese campeón Y como que la Q Si tú se la das a alguien Que tiene esta marca También rebota Como ahora veréis ahora en el vídeo Entonces Vamos a Vas a poder hacer unos combos en el En el O sea, vas a poder hacer unos combos en Mira, fijaos Le tira la E Y una vez le ha tirado la E Le va a tirar la Q Y vais a ver como esa Q va a rebotar a los demás Y se le pone la E, ¿no? Pues entonces Esto en línea Vas a poder hacer unos combos tremendos En plan, ya me voy imaginando Pero tengo ganas de probarlo Después cuando salga Porque básicamente tú vas a poder tirar la E A un minion que esté a poca vida Entonces esa E Al las quitarlo Reboten muchos Entonces tú tiras la Q Al campeón Al tirarle la Q Vuelve a rebotar una E A todos esos minions Entonces Quizá alguno de esos minions Se muere por esa E Y a la que esos minions se mueren Vuelva a tirar la E a todos Y es como un combo Que van a haber muchas S En muy poco tiempo Y muchas Qs Y mucho daño en general Muchísimo daño Y mucho daño en área Entonces yo pienso que Lo que pasaba antes Con el anterior Dice que con el coaching Seguramente lo visteis Que si ahí había alguien En medio de muchos minions Lo reventabas Pues ahora va a pasar Aún peor en mi opinión Aparte también hay que decir Que eso Que como que la Q Se va reseteando Pues no sé También dependerá un poco De lo que viene siendo El coste O sea el daño base De las habilidades estas Lo que escalen Porque claro Aquí ahora mismo Vemos lo que hacen Pero no sabemos Ni lo que pega Ni el CD que tienen Ni realmente Lo que escalan Cosa que es muy 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 importante Y que dependiendo de eso Estará roto O no estará roto Dice Pero Aún viendo todo esto Cosa que en mi opinión Con que tenga unos números Medio decentes Ya va a estar bastante roto Ahora viene la parte rota Que seguramente Muchos ya sabréis Porque esto ha sido Un boom En todas las redes sociales Y en todos lados Pero bueno Os lo vengo a explicar igualmente Que es básicamente La última interriz La última interriz Ahora Vas a poder teletransportarte A ti Y a compañeros De forma casi instantánea No sabemos tampoco exactamente El rango Pero bastante O sea mirad De aquí Mirad donde está ahora mismo Aquí O sea el rango Es bastante bueno No sé si esto será El máximo rango O no Pero es bastante 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 Rango Y eso es casi rápido O sea mirad El tiempo que tarda Vale Va a castearlo Empieza a castearlo Al segundo 2 Vale 2 3 4 En unos 3 segundos Es más rápido Que el teleport incluso Y encima te mueves en área Esto tiene una utilidad Increíble Por ejemplo Eh Utilidad que vamos A poder hacer esto Aparte para escaparte Porque mirad abajo Hay bastantes videos En los cuales te lo explican Mirad aquí por ejemplo Veis para que un video Se está pegando con este chaval Vale Que le va pegando Le va haciendo daño y tal Lo consigue matar Y ahora En el momento que lo mata Para escaparse Se puede castear la R Y encima Si os fijáis Mientras castea la R No es que digas Como un tele Porque tiras el tele Porque te quedas quieto O como tanquets Con la R Etcétera Sino que El castea la R Y se puede mover Puede tirar habilidades Y aparece aquí Tan tranquilo Entonces eso Pues está muy muy roto En mi opinión Aparte pues vas a poder hacer Unos combos que flingas Porque claro Te pillas eso Con un release top Pero coges Y te le transportas Por ejemplo A un meganar Ahí transformado ¿Sabes? O a un maokai O a un malfite Y apareces ahí detrás Y de golpe ¡Pum! En el malfite Entra y matas a todos Mirad Aquí el release empieza a castear Aparece ahí Y ¡Pum! Ya tienen la teamfight hecha Se ponen a pegarse Y matan a los carres primero O sea Y pueden implorar a los tanques Entonces sin más Me parece que esta ultimate De R.I.C.E. Va a estar muy 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 desbalanceada Vamos a tener que ir viendo Con las nuevas habilidades Un poco los combos Ya cuando el campeón salga Y lo pueda estar probando En el servidor y tal Pues os traeré más información Sobre el campeón Seguramente os traeré Alguna partida con él Y sin más Por mi parte Me gusta que Que hagan estos cambios ¿No? Porque siempre molan Cambios así Pero me parece que Va a estar un poco Bastante roto La única forma De que este campeón No esté roto Es que las habilidades Pegasen una mierda Y que la única utilidad Que tuviese el R.I.C.E. En verdad Sería Que el stun de la W Dure mucho Y el T.E. Porque entonces No me extrañaría Para nada Incluso ver a R.I.C.Support Porque coño Es que con esa utilidad De la R Esa R puede ganar Una partida sola Así que bueno Sin más Hacía muchísimo gracia Un vídeo No sé el tiempo Que habrá durado La verdad Espero no haberme enrollado Mucho Espero que os haya servido Que os haya gustado Os voy a dejar el link Este del rework De R.I.C.E. En la descripción del vídeo Por si alguien se lo quiere leer Por su cuenta Si quiere ver todo esto Por su propia cuenta Y sin más Deciros que muchas gracias Por haber visto el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle a like Y quisiera haber estado Inactivo este tiempo Pero bueno Como ya sabéis Yo no es que sea Youtuber en sí Sino que soy jugador Profesional de League of Legends Y pues bueno Hay veces Hay temporadas En las cuales Pues a veces Hay que dejar un poco De lado Algunas otras cosas Para poder centrarse En la competición Pero bueno Ahora que tenemos Un poquito más de relax Voy a intentar subir Algo más de contenido Y también se avecinan Cambios en mi vida Que ya aproximadamente Os podré anunciar Los cuales me van a ayudar Muchísimo A poder hacer Un buen contenido En el canal de YouTube Y aparte Poder seguir centrándome Infinito En lo que viene siendo Mi prioridad Que es lo competitivo Sin más Muchas gracias Por haberme visto Chicos Y hasta la próxima Amigos Le dice Bastar roto